El funcionario de la Secretaría Distrital de Salud mencionó que se hizo un recorrido a través de la gestión de la normatividad nacional que se ha venido aplicando desde marzo. Se hizo un recorrido a través de la gestión de la normatividad nacional que se ha venido aplicando desde el marzo que se presentaron la recomendación nacional del Ministerio de Salud para la bioseguridad del país. En cuanto a esto es el que hacer para la inocuidad y la seguridad alimentaria durante los procesos de manipulación, producción, transformación y transporte de los alimentos del océano, de los cultivos, del sector agroindustrial a nuestras mesas. Rosa Rapalino, fiscal de Acodrés en Barranca Bermeja, destacó la importancia de este tipo de espacios para el gremio. Bueno, desde que empezó todo eso y que nos dijeron funcionar a puerta cerrada, nos hemos venido preparando en reforzar lo que son las labores de limpieza y desinfección, al ingreso del sitio para nuestros empleados igualmente, la desinfección de manos, del lavado de manos y lo que son los domicilios, o sea, la entrega del producto final, que el domiciliario o la persona que vaya a entregar el producto, pues también tenga la formación para hacer la debida desinfección y entregar el producto de manera correcta. Representantes de restaurantes y servicios de mensajería tuvieron la oportunidad de conocer con el apoyo del INVIMA las recomendaciones sobre cómo armar un buen plan de acción para cumplir con las medidas de bioseguridad. Gracias. Gracias.